La Asociación Nacional de Farmacias de México, Anafarmex, aceptó que el desabasto de medicamento Tamiflu es de 35% en los más de 30.000 establecimientos del país. Sin embargo, solo se trata de una situación temporal, pues el gobierno federal ya ha tomado cartas en el asunto para regularizar el mercado antes de la próxima semana. Se estableció el compromiso de que antes del 6 de marzo estén disponibles 20.000 unidades más para el sector privado. Pero también 65.000 para las instituciones públicas. Estos referentes los dio a conocer la Secretaría de Salud. Reconoció que hubo intentos de vender el tratamiento hasta 5 veces más caro a través de internet, pero gracias al que el gobierno federal destinó más de 10.000 piezas de su reserva estratégica para las franquicias privadas, se ha podido contener el mercado negro. Tuvimos reportes, reportes, de que se ofertaba a través de internet esta sustancia a través de 3.000 pesos, ¿no? Entonces este es un engaño y esta es una actitud pues muy, muy deshonesta. Cabe recordar que el 26 de febrero Roche perdió la patente del componente activo del Tamiflu, razón por la cual en breve podrían surgir nuevas marcas genéricas. Mientras tanto, además de los 10.000 tratamientos que puso a disposición el público en general del gobierno federal, Roche tiene el mandato de hacerlo con 85.000 tratamientos. De lo contrario, se hará acreedor a una sanción administrativa. De lo contrario, se hará acreedor a una sanción administrativa.